hola a todos yo soy hm cutamigo friki local y bueno esta oportunidad vamos a hacer nuevamente unboxing a otra figura cupos que en nuestra es mi tercera figura cupos que este como saben ya le había hecho un box en la shampoo y a la moon otra edición y saben con la pelota el pelo de los del color del manga y bueno esta oportunidad es esta edición que también ya había salido hace tiempo y bueno tuve la suerte de haberlo conseguido a buen precio y aquí está mi waifu lamu que es como saben es el primer personaje de anime que conocí que lo conocí cuando tenía ocho años y desde entonces me gustó bastante y bueno esta edición como pueden ver es este tienes la opción que el pelo alternativo y tiene un color más y bueno tenías que estar japonés y estar en japón para poder conseguir esta figura o que creo que lo puedes conseguir pero ya saben que cuesta más y bueno sin más que decir vamos a empezar a abrirla si ya me lo quitado los estés sus seguros ahora solamente es cuestión de abrirla bien y bueno así tal como las otras figuras también viene así completamente desmembrada y en una bolsa plástica que sellada que protege todo y bueno aquí tenemos a nuestra amiga la muy ya completamente fuera de su empaque completamente desmembrada la pobre bastante bonita ahora mirando hacia un lado y como ya les mencioné esta esta versión es con sus colores este más icónicos de la animación el verde y bueno este pequeño este verde oscuro también incluye un soporte para su cabeza y su cuerpo este ahora me pregunto si todas las cosas que te incluyen soporte es un detalle que no había percatado y ahí está en su cuerpo una pose bastante bonita bastante coqueta todo ella muy típico del amo su traje de baño de tigrado hay otra figura más otra alum que está sentada esa oscila encuentro tal vez la compre y bueno vamos a proceder a armarla ahora colocamos el soporte para su cabello que es más o menos así bueno esto tiene una forma así que ya sabemos más o menos cómo colocarlo y bueno esto va aquí y esto se sienta acá y eso sería básicamente todo tenemos a nuestra amiga la muy bastante bonita que puedo decir es una figura bastante perfecta no hay mucho que quejarse de estas figuras vienen bastante fáciles para armar como una especie de no sé cómo decirlo bueno es una opción a los nendoroids más baratos pero saben que los nendoroids se pueden articular y los nendoroids son más pequeños son más tarde por aquí y a diferencia de los nendoroids y pues esto cuesta la mitad y es mucho menos que la mitad entonces es muy económico y se agradece que tengan unas figuras de este tipo y bueno y lo tenemos con su otra versión con la otra figura que compré este bueno ahí están están bastante bonitas ahora sí como les mencioné si las letras tienen que estar así este hacia adelante esta estaba se veía rara porque la cabeza estaba hacia otra dirección es una que me gusta todavía de esta figura que si su cabeza todavía puede este agotar un poquito a lo que le permite a la base pero ahí está este cuál es su figura bueno cuál les gusta más este seguramente voy a comprar más este no sé si compré más pero este si veo la alum que me falta tal vez la compré como saben gracias al remake están sacando más figuras del amo y bueno las que vayan llegando ya las estaré mostrando y bueno sólo me queda decirles bueno sólo me queda decirles gracias si has llegado hasta pronto el vídeo no olvides este dejar un comentario darle a like compartido este escribirte suscribirte denunciar y todo ese tipo de cosas y nos estamos viendo un próximo vídeo ¡Gracias!